Por Sante y el Carrera no es para sorprender que el presidente virtual reciba en su oficina a todo aquel ciudadano mexicano que llegue a pedir audiencia como hacían los reyes en tiempos medievales. Pues Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no los voy a defraudar, y también ha dejado bien abierto el canal de comunicación con la prensa y los ciudadanos en general. Por ello, las personas se dejan ir al domicilio en donde se ubican sus oficinas en la CDMX competiciones de todo tipo, con la esperanza de ser escuchados. Si consideramos que 30 millones de personas fueron quienes votaron por él, pues tener decenas de peticiones al día suena poco, pero no estamos acostumbrados a tener ese tipo de acercamiento con nuestro mandatario, cierto, foto, cuarto oscuro. Pero ese mismo escenario en el que personas de todo el país llegan con felicitaciones, quejas, peticiones, cartas a Santa Claus, solicitudes para asistir a enfermos y otros asuntos, será el mismo que albergue este viernes a secretarios de Estado de los Estados Unidos de América. Se dejan ver a todas luces los símbolos y el discurso de nuestro futuro presidente. Hoy, las peticiones de los mexicanos a pie tendrán que esperar, pues con motivo de la visita de la delegación estadounidense programada a las 1 y 20 horas, estará bloqueado el paso a nuestro sagrado buzón hasta las 3 de la tarde. Dicho comité estará encabezado por el secretario de Estado Mike Pompeo. Pero que no cunda el pánico, la recepción de peticiones ciudadanas se reanudará brevemente y por lo que hemos podido notar con las no pequeñas acciones de Andrés Manuel y su equipo de transición, habrá constante comunicación entre él y todos nosotros. Podría interesarte, Pompeo y funcionarios de Estados Unidos de América llegan a México para reunión con Peña y AMLO que le aconseja Paulina Peña a los hijos de AMLO, Cultura Colectiva.